Es una protesta, porque ya van, desde el 8 de marzo nos han dejado sin trabajo, han pasado muchos meses, nosotros nuestra situación es inaguantable, no tenemos cómo vivir, era nuestro único sustento, y la verdad que la estamos pasando muy mal. Esperábamos una solución por parte del Ministerio, pero no ha llegado, la verdad, y es por eso que salimos a la calle. ¿No tuvieron ninguna novedad de lo que es del gobierno de educación? No, ninguna novedad, nosotros de estar trabajando durante 7 años como preceptores, somos dos personas que trabajamos en el colegio número 8, de un día para el otro, nos dejaron sin trabajo, sí hemos ido al Ministerio a preguntar, a hablar con gente, nos llegaban a decir o ofrecer un contrato hasta diciembre, pero es un contrato donde nosotros perdimos la obra social, no nos asegura nada de estar 7 años cumpliendo nuestras tareas, porque ese era, son códigos fantasmas supuestamente de donde nos sacaron, pero nosotros tenemos asistencia perfecta desde el 2006, tenemos autoridades que corroboran nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestra idoneidad, todo nuestro trabajo está justificado y por gente que también puede dar prueba de fe de eso. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora frente a la Casa de Gobierno? Mirá, justicia principal, porque también estamos con acciones legales, pero sería importante si el gobernador nos puede recibir para hablar, no sé si está al tanto bien de la información, porque hay gente que maneja una información y hay gente que maneja otra. Nosotros nos gustaría que escuchen nuestro punto de vista, es más, nos gustaría que alguien se nos acerque también, que nos diga, ¿saben qué? Ustedes no están trabajando por esto, por esto, por esto. Por hasta ahora nosotros es sin causa del despido y la verdad que la estamos pasando muy mal.